Vamos a subir para la división 5 Vamos a subir para la división 5 A bajar para 1 Para la 5, estamos en la 4 De 4 a 5 eso es Eso es subiendo Ay tu disparate la verdad Bobo De 4 a 5 vamos subiendo Y entonces Si llegamos a la primera división vamos bajando Oye Usted en el fútbol Está mal me entiende Eso ellos Tendrán que hacerlo como me entiende La cuarta división Si tu perdiste Ya tu vas para la quinta división Eso significa Que ya tu Estás subiendo Subiste para la quinta Ahora si es De segunda A la primera Tu llegaste a la primera Tu bajaste Pasó a la primera O sea De la segunda Uy puta Uy puta No está Concentrado Vale verga Bobo Déjate ya en serio Ya Mira esto Qué gol mi más Mi más pendejo Uy Puta Puta Mierda Ya está abajo Ya está abajo Golazo Golazo Que golazo Golazo No empatalo Sí Sí No empatá esa vaina Allá Qué agrandado Qué agrandado No empatá esa vaina Allá Está bueno Allá Ay cómo suena Como que fuera Messi Te estás Te estás Escuchando bien Ronaldo Bien Ronaldo Solo yo Solo yo Tranquil Tranquil Más mal Pero tuvimos Algunas cerca También Pusimos Pusimos en peligro Al rival Va ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pégale Uy Puta Golazo Vale verga Penal Penal Penalti 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 Penalazo Al fin va Te han atropellado En el área Y no lo pitan Al fin lo pitaron Ahí voy yo pues Yo lo voy a meter Con el portero No Ok Una estructura Dejo Loco Tenemos que dejarlo En pase Loco Ah Mira mira Más Pasarla Pendejo Pendeja Pendeja Vale verga Cagada Mía Pero puta Vos te pones Ahí a Pasarla Rápido Fue cagada Mía Yo sé Pero vale Verga Pégale Ay Era de pegarle Está bien Al final Outside Pero era Pegarle Vos Golazo Por el que me comí Del penalti La revancha Esa era El 2 a 2 Si No Probablemente El 2 a 1 Porque No nos hubieran echado Ellos el segundo Mira Tocan rápido Ellos Puta Ay Ley de ventaja Era ahí Pégale Tony Tony Kroos Te digo Que se fue Expulsado Dos amarillas Pégale Golazo Buena 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 El empate Pesa El penalti Lástima El penalti Mío Jodió la vida Si El penalti Cambió Todo Ay Ese equipo Ese equipo Pendejo Bien Vıntaj Feliz Mío Ese equipo Ye Kroos Dieu Ye que si nunca has jugado fútbol femenil no, no nunca pues va a ser tu primera vez vamos a ver como nos va con las nenas ahí y si no juegan bien vamos a dar un apretón de nalga a cada una de ellas, una nalgada para que aprendan a jugar de enojados los entrenadores aquí vos y yo vamos a pegar una nalgada buena o un agarrón de nalga si le vamos a pegar la nalga una nalgadita y si lo hacen bien y si lo hacen bien le vamos a dar un beso en cada nalga un beso en cada nalguita para felicitarla que le querés dar, un beso en cada nalga o un agarrón de nalga si como mordida en cada nalga, muy bien una mordida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.